Buenas noches, soy Marta Macías, y de nuevo, ¿sabes qué? Ahorita te estoy invitando para que salore conmigo, porque ¿sabes qué? Estoy un embarazo y no sabía, yeah, quizás te también estás embarazado en la vida, igual que yo, sí, y las que somos mamás sabemos que para algunas de nuestras primeras tres veces fueron muy fuertes, y los últimos también, yo tuve dos, una princesa y un príncipe, la mayor nació a los diez meses, casi la pierdo, pero tengo la gloria ahí de recrearme con su vida, y el pequeño, mi varón nació antes de los siete meses, también casi lo pierdo, y ahí está, llenándome los dos de alegría, ¿qué hace? Y eso exactamente ayer me regaló Dios cuando ya sin fuerza le dije, Señor, hoy creo que tiro la toalla, esto es tan fuerte, Señor, ¿no? Me mandaron una medicina porque se me está acabando la hormona del sueño, ¿sí? Y pasé más de un día llegando a dos sin dormir absolutamente ni una hora, y eso es nocivo, ¿no? Y me mandaron unas hormonas, unas pastillas que dan esa hormona que me hace falta para el sueño, ¿no? Y dieciocho horas dormí, cuando me levanté, me levanté totalmente perdida del universo, ¿no? Sin saber qué es lo que iba a hacer y haya perdido todo el día, me sentía realmente extraña, y le dije, Señor, apartame este cáliz, que son tantas y tantas cosas, que no sé cómo manejar más, He hecho todo lo que he podido, Señor, y no se ha visto mucho resultado, y mientras que le hablaba y le oraba, y le pedía dirección, me regaló, primera de crónicas nueve días, Donde dice, sí, ensancha mi territorio, bendíceme, Señor, para que no me haga daño, para que no me pierda ni me pase nada malo, ¿no? Y Dios escuchó la oración de Javier y lo bendijo, y así mismo le clamé al Señor por esa promesa, y me hizo sentir de que todo lo que se ha pasado tiene el mismo proceso, De un embarazo, no sabemos si va a ser fácil o complicado, pero sabemos que al final de todo este proceso, vamos a tener la bendición de ese hijo en nuestros brazos, Y eso es lo que en este momento, en mi caso, y que eso es el tuyo, está sucediendo, no, estamos en los últimos meses, ya nuestro milagro va a dar a luz, Entonces se vuelve bastante doloroso, bastante estresante, porque el último se hace larguísimo a los días, interminables, Pero eso solamente demuestra de que ya falta poco y no nos podemos dejar vencer, porque ya todo eso viene, ¿no? Yo había dejado de hacer videos, porque había pasado una cantidad de cambios por la medicina, que me han cambiado de todo, ¿sí? A nivel físico, ¿sí? Y ya, gracias a Dios, todo eso va mejorando, ¿no? Algunas cosas hacen de que sucedan algunas pequeñas parálisis faciales, y se desvía la boca, un ojito, en fin, ¿no? Pero no es el momento para decir nada negativo, sino ese comentario es, de que todo es pasajero, que todo pasa, Y Dios, en el tiempo que sucede eso, nos carga de energía, de su amor, nos sostiene, porque humanamente, de verdad que no es fácil lidiar con todo lo que nosotros desconocemos. Y por eso te digo hoy, no apertes, no apertes esa puerta, fuerza, ¿sí? Quédate focalizado, solamente en Dios, ¿sí? Él es el que nos sostiene, y vos, y yo, hagamos la parte nuestra, porque no es solamente sentarnos a esperar y echarnos viento, El Señor cumplirá su promesa en mí, y que pasa contigo y conmigo, ¿ah? No vamos a movernos, no vamos a hacer nuestra parte, no, aquí estamos, ¿sí? Echándole ganas, teniendo mucha fe en todo lo que estamos, trabajando juntamente con Dios, Pero la parte final, el contexto global, lo tiene solamente Dios. Yo no puedo sanarme, pero puedo contribuir a que mejore mi salud, con la alimentación, buscando cómo dormir, ¿sí? Tratando de los días que tengo energía, implementar con ejercicio, ¿sí? De salir, de brotar, ¿sí? Sonreír, esa es la parte mía, el resto ya lo hace Dios, y nunca, nunca cansarnos, nunca, nunca, de sonreír. Para mí es tan grande y valioso poder sonreír cada mañana cuando despierto, y cuando voy a dormir. Digo, Señor, gracias por regalarme un día más de vida, y un día más a todas las personas que yo amo, mi familia, mis amigos, y todas las personas que están en mi corazón. Así que, disfrutad de este embarazo, ¿sí? Hoy estamos embarazados de bendiciones, y ya pronto las vamos a tener con nosotros, falta poco. Si hemos luchado, llevado, trabajado arduamente todo este tiempo, ¿no vamos a dejar vencer cuando estamos solamente a horas, ¿sí? De recibirlo. No, no, no. Vamos a seguir allí, metiéndole toda esa gana, ¿sí? Ahora en días que, ¡guau!, nos podemos caer y bajar, ¿sí? Pero caigámonos en su regazo, ¿sí? Que si vamos a llorar, que sea con Él, ¿sí? Decirle, soy frágil, ¿sí? Mírame como aquella flor que se caen sus pétalos, ¿sí? No puede hacer nada más, porque el viento se los lleva, ¿sí? Y el Señor te dice, si te caen, es porque estás versiendo el polen que hay allí de semilla para llenarte más flores. Sí, no te estás acabando ni consumiendo. Dios dice que Él sabe cuántos son los días de nuestra vida. Entonces, han de ser muchos, han de ser pocos. Los que sean, los que estén en Dios, Él no nos dará ni más ni menos. Son los que son. Tenemos que editarlo y vivirlo al máximo, sin importar lo que estemos pasando. Eso no quiere decir que vivamos en una fantasía y pensemos que nada pasa alrededor. El Señor pasa de todo, de todo, ¿sí? Miremoslo, ¿sí? Observémoslo a la distancia, ¿sí? Y protejamos ese corazón, ese regalo de amor que está allí, esa bendición. No dejemos que se nos pierdan las fuerzas, ¿sí? Sigamos, sigamos ahí. Que Dios nos respalda. Así que, constate este fin de semana. Que Dios te bendiga. Vas a hablar rico con tu familia, ¿sí? Y simplemente, da lo mejor de ti siempre. Sonríe. Vive. No te canses de vivir sin importar los porqués. La vida es el don más grande que Dios nos ha dado, ¿sí? Los amo y los bendigo por toda bendición. Y deseo que todos sean prosperados. En salud, en dinero, ¿sí? En todos los caminos. Gracias por estar conmigo. Bendiciones. Los amo mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.